Usted como líder se va a oponer a que esto continúe. Dios quiera, y te lo digo aquí, se lo digo a todos los de Alta Grasa, el PLC no va a votar por la reelección de Daniel Ortega ni por el cambio del sistema electoral. ¡Viva la unidad liberal! No puede, y lo va a hacer por inteligencia. Aquí le preguntaba a Paisano, ¿qué otros líderes han tenido estos jodidos? En el 84 Daniel, en el 90 Daniel, 96 Daniel, 2001 Daniel, 2006 Daniel, y en el 2011 a quién, si no hay reelección, a quién, por inteligencia, no se le da. ¿Qué es lo que pasó en las elecciones pasadas aquí? Decían a Miguel Díaz, a la Xiomara, los queremos a kilómetros. Aquí, lo único que queremos a kilómetros es al frente sandinista, no entre nosotros mismos. Muchas gracias. En la intervención de la población, también estuvieron presentes los miembros que representan a la juventud liberal isleña. Nadie, todo el mundo y cualquiera. Todo el mundo y cualquiera. Todo el mundo estaba seguro de que alguien haría el trabajo importante que cualquiera podría hacer. Pero nadie lo hizo. ¿Y qué pasó? Alguien se disgustó porque pensó que cualquiera podía haberlo hecho. De alguien que lo hiciera y no podía haber acusado a cualquiera por no realizar el trabajo. Que todo el mundo y cada uno de nosotros estamos obligados a hacer. Porque somos nicaragüenses. Conclusión, si alguien trabaja con amor e interés, entonces nadie culpará a cualquiera o alguien de no haber hecho el trabajo. ¿Qué debemos hacer? Participar. Recuperar. Debemos de hacer, como dice nuestro máximo líder, debemos abrazar la humildad y tener presente cuáles son nuestros principios. La libertad, la igualdad y sobre todo la fraternidad. Al terminar la reunión en Altagracia, el doctor alemán asistió a una reunión con los directivos de Altagracia y Moyo Galpa, en donde abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento de las juntas directivas de esos sectores. En la reunión que sostuvo en Moyo Galpa con los directivos municipales, se hicieron entrega de reconocimientos a los líderes municipales por su ardua labor y desempeño dentro del Partido Liberal. El presidente del Partido Liberal Constitucionalista, la Junta Directiva Departamental de Rivas, otorga el presente reconocimiento al correligionario Giovanni Rivas, presidente municipal de Moyo Galpa, por su destacada labor desempeñada en la organización y fortalecimiento de nuestro partido. Dado en la ciudad de Rivas a los 19 días del mes de julio del año 2009, Dali Suárez Rodríguez, presidenta departamental, Delma Manega Álvarez, vicepresidenta departamental. En especial a su distinguida dama, nuestra María Fernanda Flores de Alemán. Así es que les pido un aplauso. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el doctor Alemán! Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mi queridos amigos, ahora en el sector, hablando con Arnoldo, hemos traído a la persona que tal vez ustedes hubiesen querido ver tres programas atrás, el que ha seguido la ruta del fraude que hizo el Frente Sandinista en las elecciones del noviembre recién pasado. Al doctor Wilfredo Navarro, quien fue el fiscal o el asesor legal o el representante legal del partido Alianza PLC. Vamos a darle la oportunidad a Wilfredo, porque como vimos en esa visita que hicimos a Ometepe, la gente decía, ¿por qué usted o el partido no ha reclamado el fraude que se hizo? Es cierto que gente como Milton García lo dijo, no, no es así. Pero nada mejor que Wilfredo nos lo diga, nos lo narre, nos lo cuente. Y también veamos con Wilfredo lo que la pareja presidencial hicieron en su celebración del 19 de junio. Mi querido amigo Wilfredo, muchas gracias a mi hermano por venir. Hablemos con Nicaragua. Digámosle cómo vos, siendo representante legal, hiciste y lo que has hecho para conocer y dar a conocer al mundo el fraude que hubo el 9 de noviembre. Muchas gracias, Arnoldo. Muchas gracias a todos los televidentes por estar con nosotros. Definitivamente el trabajo del PLC en este proceso electoral municipal fue un trabajo responsable, Arnoldo. Nosotros establecimos un equipo de abogados en todo el país, un equipo de asesores que estuvieron pendientes desde el primer momento y la primera fecha del calendario electoral. Nosotros monitoreamos e hicimos las impugnaciones en su momento a todos los niveles. Lo hicimos a nivel de los consejos electorales municipales, a nivel de los consejos electorales departamentales, a nivel de los consejos electorales regionales. Y ya al finalizar el proceso electoral hicimos uso de todos los recursos que nos dio la ley ante el Consejo Supremo Electoral. ¿Cuántos recursos presentaron Wilfredo? Para que tengas una idea, a lo largo de todo el proceso en relación a impugnaciones y todos los recursos de revisión que nos permitía la ley, a nivel del país, más de 350 recursos. Y ahí van incluidos lo que dicen mucho, porque cuando uno va, creen que lo que Eduardo había señalado como candidato a alcalde no hicimos nosotros los recursos correspondientes para protestar y reclamar ante el fraude en cielo. Es malvado el argumento o los planteamientos que se han hecho que el PLC solo defendió a sus candidatos. Nosotros estuvimos comprometidos con todos los candidatos de la alianza del PLC. Nosotros no hicimos ninguna diferencia. Y quiero establecerte aquí, por ejemplo, que ya cuando estábamos, cuando se dio el fraude en Managua y en León, para efectos de guardar los intereses de Eduardo y su gente, le pedimos a la gente de Eduardo en León y en Managua que ellos elaboraran sus propios escritos para presentarlos, para que no se diera la posibilidad de que después dijeran que nosotros no estábamos actuando en forma correcta con ellos. Todos los candidatos nos trajeron su documentación, nos presentaron sus alegatos y esos alegatos fueron transformados en planteamientos jurídicos. La responsabilidad del PLC, Arnoldo, es una responsabilidad que tiene que trascender a la historia. Nosotros, en lugar de lanzar a la gente a la calle, a andar, que los agredieran, que los golpearan o hacer show mediáticos, nosotros en silencio en nuestras oficinas con asesores jurídicos que estuvimos prácticamente una semana trabajando día y noche para preparar los recursos de nuestros candidatos. Mientras otros estaban en las calles dando declaraciones, nosotros, como las hormiguitas, estábamos preparando el andamiaje jurídico que fue presentado ante el Consejo Supremo Electoral y que es el que va a permitir, porque yo no tengo la menor duda, que cuando se revisen estas elecciones se van a encontrar los argumentos jurídicos, los recursos legales que van a permitir que se revierta esta elección.